Oye que va Diego Rodríguez Ahora para Nueva York Andalí Ahora para allá A la delicia para allá Nada de mí No queda nada de mí Y sin embargo Por otra malgracia Te va y me deja solo Y me cierra tu puerta Te va y me deja solo Y me cierra tu puerta Quiero pasar a ti Quiero pasar a ti Quiero pasar a ti Quiero pasar a ti Qué dolor, qué dolor, qué dolor Se va a pegar, se va a pegar Quiero pasar a ti Quiero pasar a ti E me cierra otra Quiero pasar a ti River H hare Voo La torre , ¿sabes? Gracias.